¿Qué es la experiencia de Apple? ¿Y en qué se están convirtiendo las tiendas en el futuro para los seres humanos? Innovation. Innovation es una parte súper importante de este festival y las dos tendencias que destacaríamos especialmente este año es blockchain y artificial intelligence. Esto ya no son cosas del futuro, son cosas que se están operando actualmente y que podemos aplicar todos nosotros en nuestras compañías. Esto está ya aquí. También me gustaría comentar cómo está siendo el festival. El festival la verdad es que vemos una gran presencia del mundo americano que hacía tiempo que no veíamos tan potente, quizás porque algunos latinos están en Rusia en el mundial, pero sí que hay mucha presencia americana y esto se debe principalmente al factor de la presencia de las marketing technologies. Si vamos a la parte de los barcos, está lleno de compañías de tecnología que principalmente son americanas, por no hablar de los Google, Facebook y Twitter, que ocupan casi media playa de esta ciudad de Cannes. Así que la importancia de las tecnologías es clara y la parte de negocio vinculado a las compañías. Y siguiendo en esa línea me gustaría comentar como quinto punto las simbiosis que estamos viendo entre marcas y tecnología. Hemos podido ver un caso de L'Oreal que ha comprado una plataforma tecnológica para generar una mejor experiencia con sus consumidores y con sus consumidores ver cómo al final tienes que utilizar sus productos de belleza y trabajar mucho en la personalización, que sin duda es el futuro. Y le preguntábamos a estas marcas, a las grandes marcas que tienen una gran presencia del festival, hay muchísimos CMOs globales que están aquí durante esta semana, cuál es el rol de las agencias, qué queda para las agencias, porque parece que con tanta tecnología y tantas compañías y las consultoras no queda rol. La verdad es que sí que se entiende que el valor de la creatividad es fundamental y las agencias son fundamentales, pero hay un claro grito al cambio del modelo de trabajo. Se necesita trabajar en procesos, formatos y organizaciones mucho más ágiles para de verdad poder trabajar en este mundo en el que hay que decidir las cosas en real time y hay que probar y probar y probar, no se puede esperar a tenerlo todo hecho. Desde Cannes también, hoy hemos tenido una despedida muy entrañable. Terry Savage, que era el chairman del festival, nos deja, al final va a empezar otras aventuras y nos hemos unido todos los representantes de todos los países en los que trabajamos para el festival y colaboramos con ellos para hacerle una cariñosa despedida. Y nada, me gustaría desde el festival despedir a Terry y además también felicitar a todos aquellos países, especialmente los 12 en los que operamos, por todos esos premios conseguidos, especialmente España que ha ganado un Grand Prix y Colombia que ha ganado un Grand Prix en Innovation, ni más ni menos. Y para terminar el festival siempre cubre una parte social, la creatividad tiene ese poder de hacer negocio, pero también de devolver algo a la sociedad y si tengo que destacar dos causas este año tendríamos que hablar de la tendencia Me Too y Diversity, pero muy enfocada a la parte del empoderamiento de las mujeres y en segundo lugar los océanos, creo que el plástico y los océanos es uno de los temas que a esta industria y a la sociedad en general tenemos que hacer algo por ello. Así que nada, es el último día de Cannes, os dejo que me voy a ver los últimos seminarios y muchísimas gracias, nos vemos en Cannes Lions 2018. Hasta pronto.